Las Islas Canarias son un ejemplo en cuanto a proyectos, iniciativas y asociaciones en pro de la conservación medioambiental. El Observatorio de Basura Marina de Fuerteventura nace desde la Reserva de la Biosfera y está confinanciado por el Fondo Europeo Marítimo Pesquero. Lo que queremos conseguir con él es tomar los datos suficientes a través de una participación en red con diferentes colectivos prioritarios, como son los pescadores, las asociaciones medioambientales y las universidades canarias, con el fin de que sirva como hoja de ruta para las administraciones públicas y aquellas personas que son responsables de la sostenibilidad y la gestión medioambiental. Los pescadores artesanales de Fuerteventura son una pieza clave dentro del proyecto porque son el océano personificado. Los empresarios turísticos quieren unirse pidiéndonos las herramientas y el asesoramiento técnico para poder mejorar la gestión de los residuos que se generan. Los talleres de sensibilización que llevamos a cabo dentro del proyecto se dividen en dos grandes grupos, en la gestión de los residuos y en la asistencia a fauna marina accidentada. En el caso de la población local solemos hacer simulacros de varamiento de cetáceos en la playa o gestión de residuos en casa. Cuando viajamos a las Islas Canarias o cuando viajamos a cualquier otra parte del mundo, siempre recomiendo sumergirte en las costumbres locales. De esta forma ayudas indirectamente al ecosistema y a la población.